De todas las fotos suministradas presentamos hoy las finalistas que conforman esta exposición para el disfrute de los amantes de la fotografía, el turismo y de conocer todas las posibilidades que ofrece nuestro país tanto a quienes nos visitan como a los lugareños. Hay que ver para creer que existen esos lugares, porque esos lugares existen aquí en la República Dominicana. Por esa razón nuestra organización financiera llevó a cabo este certamen fotográfico invitando a los dominicanos y a los residentes en el país a compartir sus imágenes para extender el mensaje indiscutible de que la República Dominicana lo tiene todo. Una de las maneras por las cuales el turista se motiva a venir al país es viendo las imágenes, viendo las fotografías que encuentran en internet y considero que esa es una de las mejores vías para atraer turistas. Todos tenemos la oportunidad de ver nuevas facetas y nuevas caras de la República Dominicana. Cómo nosotros apreciamos el país, cómo nosotros vemos el país y cómo nosotros lo podemos mostrar. Fomentamos nuestro país, fomentamos nuestra cultura y enseñamos al mundo, no solamente exterior, sino a todos los dominicanos también, la belleza de nuestro país a través de este concurso de fotografía.